¿Qué le ha notificado la Asamblea? Bueno, muy buenos días para todos los seguidores de este importante medio de comunicación. Fue necesaria una orden de tutela donde se expresó de manera taxativa que se debía resolver en ocho días la situación que tiene la Asamblea Departamental de la ausencia de un diputado por el fallecimiento de Balvinopolo, porque la corporación debe sesionar con 11 miembros y no con 10 como lo está haciendo en la actualidad. Esto era para que ya se hubiera resuelto hace más de 20 días si hubiera una actitud diligente por parte del presidente de la corporación, pero ha sido evidente unas manifestaciones extrañas, como que le faltaba la tilde a la palabra caquetá o le sobraba la tilde, como que él necesitaba hacer consultas en situaciones que estaban claras y específicas en la ley, o sobre asuntos que no eran de competencia de él, sino que son competencia en caso de que se llegaran a dar de un juez de la República. Entonces, todo esto ocasionó una orden judicial en acción de tutela, donde se le ordena a la Registraduría y a la Asamblea Departamental resolver en términos de ocho días que se cumplían por tardar este viernes. En esa lógica, la Registraduría ofició, certificó a la Asamblea Departamental, desde el día 13, que la persona que sigue en lista es el suscrito, Carlos Arturo Mayor Gamora, y que la Asamblea debe pasar a posesionarme al señor presidente de la corporación. Pues yo estoy aquí con una comprudencia, esperando que se proceda, porque lo que ha manifestado el señor presidente de la corporación en diferentes medios de comunicación, desde mi punto de vista, evidencia una ligereza en sus opiniones, y esa ligereza pues conlleva a que de pronto es una persona que considera que el cuarto de obra que le han dado los caqueteños como presidente de la corporación le puede facilitar para actuar de una forma un poco, digámoslo entre comillas, caprichosa. Y yo creo que la Asamblea Departamental queda mal con ese comportamiento y espero que ojalá proceda a dar cumplimiento a la orden judicial como se le ha ordenado. ¿Qué cree usted que está pasando con el presidente de la Asamblea? ¿Por qué no lo ha precisamente posicionado como diputado? Hombre, es una respuesta que es el que la debe dar, ¿cierto? Yo no puedo hablar con él, yo hablo sobre la evidencia, que la tilde en la palabra caquetá, que necesitaba hacer consultas donde la ley era clara, que inmiscuirse en asuntos que son propios de un juez de la república, más no de un presidente de la corporación, causan demasiada extrañeza y notan la ligereza que tiene para opinar el señor presidente de la corporación. Y pues es la corporación la que queda mal, no solamente en el ámbito local, sino en el ámbito nacional, porque si con esa ligereza opina en lo departamental, pues creo yo que puede incurrir en el mismo comportamiento en lo nacional y eso deja mal parados a los caqueteños y a la corporación. Mi invitación es a que de pronto en sus opiniones tenga un poco más de mesura y se apegue un poco más a la... un poco no, se apegue a la ley, porque eso tiene implicaciones jurídicas para el departamento y hasta puede tener implicaciones económicas. Fue necesaria una acción de tutela, que le ordenara en el término de ocho días para que se atendiera, para que se atendiera a dichos procedimientos para suplirlo del diputado en la corporación, algo que no era necesario una tutela. Se podía haber resuelto hace más de 20 días, pero pues las opiniones que ha dado con ligereza el señor presidente muestran que había una evidente actitud de dilación sobre la materia. ¿Cree usted que esto puede ser alguna persecución política? Los caqueteños conocen mis puntos de vista. Saben que yo he sido una persona que no he contemplado con la política tradicional y que he sido crítico de comportamientos indebidos de la política. Sin lugar a dudas se incomodan por mi llegada a la asamblea departamental. No hay un político en el caquetá que diga que yo le debo algo, no hay un político en el caquetá que diga que yo he ido a pedirle favores. Los pocos o muchos votos que yo saque en una elección, los saco caminando en la calle, asoleándome, andando solo. Entonces yo no le debo nada a ningún político. Y por supuesto personas con la libertad de opinión, como el suscrito, incomodan a quien no tenga esta libertad de opinión y a quienes hacen campaña de manera diferente. Muchas gracias al doctor Carlos Arturo Mallorca, quien precisamente se encuentra a la espera de ser notificado por parte del presidente de la asamblea para precisamente iniciar su reemplazo del diputado fallecido Balbino Polo y poder ejercer en la DUMAT departamental. Soy Martín, informando para Caquetá Noticias, noticiarias sacadas.